Si llevas tiempo en mi canal, sabrás que de tanto en tanto hago especulaciones sobre lo que yo creo que pasaría en los universos fantásticos si ciertos acontecimientos cambiaran, como mi video de qué habría pasado si Hermione y Draco se casaban, o qué pasaría si los magos del universo de Rowling conocieran al hechicero supremo Stephen Strange del universo de Marvel. Todo lo que se relata en esos videos salió de mi mente, de lo que yo creía que sucedería según cómo conocía a los personajes y cómo me imaginé que reaccionarían ante dichos eventos. Pero en esta ocasión les presentaré algo diferente. Es información oficial de lo que sin duda pasaría si alguien hubiera tomado una decisión distinta de la que conocemos. Como todos sabemos, en la versión original del Señor de los Anillos, escrita por el magnífico Tolkien, Gandalf rechazó el anillo único y ayudó en todo lo que pudo para la destrucción de este instrumento del Señor Oscuro Sauron. Pero ¿qué hubiera pasado si este Star hubiera decidido tomar la palabra del Hobbit Frodoble Sun y hubiera decidido convertirse en el portador del anillo único? En este caso, el propio autor nos responde esta pregunta. En la carta número 246 dice lo siguiente, cito. De los demás, sólo Gandalf era capaz de dominarlo, pues se trataba de un emisario de las potencias y una criatura del mismo orden, un espíritu inmortal que había adoptado una forma física visible. En el espejo de Galadriel, ésta se había concebido a sí misma capaz de esgrimir el anillo y suplantar al Señor Oscuro. Si era así, también lo eran los otros guardianes del árbol, en especial Elrond. Pero esta es otra cuestión, formaba parte del anillo el engaño, por el que las mentes se llenaban de la ilusión de supremo poderío, pero esto los grandes lo habían pensado muy bien y lo habían rechazado. Como se lo ve en las palabras que Elrond pronuncia en el concilio, el rechazo de Galadriel de la tentación se fundaba en una reflexión y en resoluciones previas. En cualquier caso, Elrond o Galadriel habrían procedido, según la política ahora adoptada por Sauron. Habrían erigido un imperio con grandes generales y ejércitos, absolutamente subordinados y maquinarias de guerra, hasta que pudieran desafiar a Sauron y destruirlo por la fuerza. No se contemplaba el enfrentamiento con Sauron cara a cara sin ayuda. Uno puede imaginar la escena en la que Gandalf, por ejemplo, estuviera colocado en semejante situación. Estaría en un delicado equilibrio. Por un lado, la verdadera fidelidad del anillo a Sauron. Por el otro, una fuerza superior porque Sauron no tenía realmente posesión de él. Y quizá también porque estaba debilitado por una larga corrupción y el gasto de la voluntad insumido en el dominio de seres inferiores. Si Gandalf resultaba victorioso, el resultado para Sauron habría sido el mismo que la destrucción del anillo. Para él, habría sido destruido. Le habría sido quitado para siempre. Pero el anillo y todas sus obras habrían quedado conservadas. Habría sido el amo hasta el final. Gandalf, como el señor del anillo, habría sido mucho peor que Sauron. Habría seguido siendo justo, entre comillas, pero de una justicia centrada en sí mismo. Habría seguido gobernando y mandando cosas para bien, entre comillas, y beneficio de sus súbditos. De acuerdo con su sabiduría, que era y habría seguido siendo grande. En esta misma carta, Tolkien nos explica la extraña manera en que Gandalf habría sido mucho peor que el segundo señor oscuro. Cito, en el mar Genthal quien escribió, así mientras Sauron multiplicaba palabra ilegible el mal, permitió que el bien fuera claramente distinguible de él. Gandalf habría vuelto el bien detestable y en apariencia malo. Me gustaría complementar esta información con algo escrito por el usuario Jason Becker en la página Respuestas.me. Cito, Esto es una reminiscencia de algo dicho por Mandos, escrito en un ensayo llamado Leyes y Costumbres de los Eldar. De hecho, en Consejo, podemos señalar el camino más alto, pero no podemos obligar a ninguna criatura libre a caminar sobre él. Eso conduce a la tiranía, que desfigura el bien y lo hace parecer odioso. Historia de la Tierra Media 10, Anillo de Margot, parte 2, la segunda fase, capítulo 3. Leyes y Costumbres de los Eldar, de la separación del matrimonio. Pareciera que Tolkien tiene una fuerte oposición moral a la compulsión, incluso la compulsión hacia la verdad. Él dice algo similar en otra carta, cito, La historia se presenta en términos de un lado bueno y un lado malo, la belleza contra la fealdad despiadada, la tiranía contra el reinado, la libertad moderada con el consentimiento, contra la compulsión que durante mucho tiempo ha perdido cualquier objetivo, salvo el mero poder. Y así sucesivamente, pero ambas partes, en cierto grado, conservadoras o destructivas, quieren una medida de control. La carta de Tolkien, número 144, a Naomi Mitchenson, abril de 1954. Diría entonces, que aunque puede haber un camino que es inequívocamente el correcto, entre comillas, Tolkien creía que las criaturas libres deberían tener la libertad de elegir si seguirlo o no. Negar esa libertad, al menos según mi lectura, combinaría el camino correcto, entre comillas, con el incorrecto. Cuando Mandos dice que la tiranía hace que el bien parezca odioso, interpreto que sugiere que obligara a una criatura libre a caminar por el camino correcto, en última instancia, los alejaría más de él. El camino bueno, entre comillas, pareciera malo, porque el todopoderoso Gandalf te obliga a seguirlo, y el camino malo, entre comillas, pareciera bueno, porque lo estás eligiendo por tu propia voluntad. En pocas palabras, Gandalf habría hecho el bien, pero obligaría a los demás a ser incorruptibles, lo que no es algo bueno, ya que cae en la tiranía. Eso obligará a los demás a ser como tú crees que deben de ser, lo que es el reflejo de la opresión. En cuanto a cómo podría ser que Gandalf obtuviera el poder de la Tierra Media, bueno, lo cierto es que tiene más de una opción. Podría ser que se uniera Saruman, quien secretamente quería tener el anillo para sí mismo. Ellos ayudarían a Sauron a deshacerse de sus enemigos, para luego obtener el anillo. Pero eso lo veo muy difícil. Más bien creo que primero Gandalf convencería a sus confiados de confiar en su poder, para poder manejar el anillo único. Por las propias palabras de Tolkien, al parecer, Mithrandir tendría la victoria por ese lado, ya que según nos dijo, éste juntaría sus tropas para derrocar a Sauron, y una vez sometido el poder del anillo, el Señor Oscuro moriría, y el anillo único pasaría a ser de Mithrandir, ahora Gandalf el Negro. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? ¿Qué otras cosas crees que hubieran pasado si Gandalf se convertía en el Señor del Anillo? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.